El gobernador del estado, Gavino Cue Montegudo, inauguró este martes las nuevas instalaciones del Centro de Iniciación Musical de Oaxaca, un moderno y funcional inmueble a la altura de los mejores conservatorios del país, que centrará sus actividades en la formación integral de los estudiantes, que representó una inversión superior a los 118.5 millones de pesos. La posible aplicación de ranceles al mango mexicano para su ingreso a la Unión Americana preocupa a los exportadores de la zona oriente de la región del Istmo de Tehuantepec, pues las afectaciones serían graves, ya que el 80% de la producción depende del mercado americano. Oaxaca es el cuarto estado más peligroso a nivel nacional para que las mujeres periodistas ejerzan su labor solo por detrás de Veracruz, la Ciudad de México y el estado de Morelos, alertó la Agrupación Comunicación e Información de la Mujer, Asociación Civil. La oaxaqueña Lisbeth Martínez Salinas de Ocotlán de Morelos, obtuvo el segundo lugar en la clasificación por escuelas en el 48 Nacional de Mudocuan 2016, celebrado en Pachuca Hidalgo. La oaxaqueña destacó de entre 109 participantes. En las últimas 48 horas han sido asesinadas siete personas, en su mayoría por armas de fuego en San Juan Bautista, Tuxtepec. Reportaron corporaciones policiacas. Hasta el momento no ha habido detenciones por este crimen, ni los más de 40 ocurridos de agosto a la fecha.